En tu colonia existe alto riesgo de contagio de coronavirus. Usa cubrebocas, mantén la sala de distancia y respeta los protocolos en comercios, tianguis y espacios públicos. Para el gobierno de Michoacán, tu salud es lo más importante. En tu colonia existe alto riesgo de contagio de coronavirus. Usa cubrebocas, mantén la sala de distancia y respeta los protocolos en comercios, tianguis y espacios públicos. Para el gobierno de Michoacán, tu salud es lo más importante.